¿Cuándo fue la reunión con el delegado? ¿Cuál fue la respuesta del delegado en aquella ocasión? No, no nos atendieron en ese momento, nos dijeron que iban a ver y ya no se iban a dar respuesta más adelante y hasta ahorita no ha habido nada. Este día lo único que nos atendió fue el doctor Pedro Torres y estaba anteriormente el cargo de Roquillo y Don Quino. ¿Con el senador Cruz Pérez Cuellar ha habido algún acercamiento, algún ofrecimiento? En Ciudad Juárez tuvo un encuentro la semana pasada, la Salud de Reyes. Y ayer se contó acá a la cocina. Si nos dicen que hay alguna ocasión que ha sido algo favorable, ¿sale alguna publicación contra la gracia? Y así queda algo que se queda como se refiere. Finalmente, pues el pedimiento que se hace a la federación, nos comentaban que han viajado incluso a la Ciudad de México. Con nuestros propios recursos hemos hecho entre todas cooperachas, como se dice, Norma, Berito, otra compañera. Hemos ido hasta allá, hasta México y no nos han querido recibir. La vez que fuimos fue ahora el día 5 de enero. También fuimos ahí y tenemos también que fuimos a hacer marcha. Esta marcha no la vi yo publicada, pero nosotros tenemos los videos de toda la marcha que eran todas de las mamás y de todas las estantes de todo mi año. Que fuimos a pedir que se nos volvieran a dar los contratos a las estantes y los apoyos a las mamás. Gracias.